Las ranas atrapadas. Un grupo de ranas paseaba sin preocupación por un denso bosque cuando, de repente, tan solo se escuchó un fuerte salpicar de agua, pues un par de ellas cayó en un hoyo que había en la tierra. Rápidamente, sus compañeras se acercaron para tratar de ayudar, pero en cuanto echaron un vistazo a lo profundo que era el pozo, se dieron cuenta de que sería imposible salir de ahí. Con preocupación y misericordia hacia sus hermanas caídas, el grupo de ranas les gritaba que lo mejor era que aceptaran su destino y dejaran de luchar, pues era preferible aceptar la muerte inevitable que prolongar su agonía. Sin embargo, ambos anfibios se negaban a aceptar la muerte, por lo que saltaban y saltaban, intentando sostenerse de las resbaladizas paredes verticales que las aprisionaban, todo esto sin mayor éxito. A la par que unas se aferraban a sobrevivir, otras se aferraban a disuadirlas para que aceptaran su final. Después de mucho tiempo, una de las ranas atrapadas terminó por aceptar su destino, dejó de saltar y aceptó su muerte. Sin embargo, su compañera seguía en la lucha, brincando y consumiendo el poco alimento que encontraba en aquel pozo, con tal de seguir con vida y alcanzar la libertad. Pero si la determinación del batracio por salir del agujero era grande, igualmente era la determinación de sus camaradas por decirle que lo dejara de hacer. Cuando menos lo esperaban, la rana que quedaba dio un salto tan grande que salió de su prisión terrestre. El grupo se quedó sin palabras, no podían creer que su compañero hubiera sido capaz de lograr ese salto imposible, y le preguntaron cómo había tenido tal determinación para vencer ese obstáculo, especialmente teniendo en cuenta que todos le decían que no lo iba a lograr. Sobre todo, le cuestionaron cuál era la diferencia entre ella y su compañera que sucumbió a la desesperanza. A lo que el anfibio superviviente respondió, pues verán, mi oído siempre ha sido muy malo y no escucho muy bien, y cuando los veía a todos ustedes gritando, no podía entender ni una palabra de lo que me decían. Pensaba que me estaban animando para no rendirme, por lo que nunca me rendí hasta alcanzar mi objetivo. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Hay muchas personas que nos dicen que nuestros anhelos son imposibles, que nunca los conseguiremos y que deberíamos dejar de perder el tiempo persiguiéndonos. Algunos lo hacen con buenas intenciones y otros con pésimas. Sin embargo, la diferencia entre quienes alcanzan sus sueños, logrando grandes cosas en su vida, y quienes se conforman con lo que les toca, es que los primeros son sordos ante las personas que les recomiendan perseguir metas más realistas o fáciles de lograr. Es importante tener cuidado, precaución y ser realistas, pero a la vez, es muy bello seguir el llamado de nuestro corazón hasta alcanzar nuestros sueños o hasta no saber si los alcanzamos o no, porque morimos en el intento, pero con la satisfacción de haber sido fieles a nuestro corazón. Si te ha gustado esta historia, por favor, comparte la puesto apoyo, significa mucho para mí.